Bien, y hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y me complace el día de hoy estar acompañada con la señora Elisa Jiménez, ella es de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá y por supuesto nos viene a hablar sobre la labor tan importante que realizan para niñas y también para mujeres adultas en esta asociación que tiene años de existir. Bienvenida, señora Elisa. Muy amable, muchas gracias. Feliz Día de la Mujer antes que todo. Gracias igualmente. Gracias. Cuéntenos un poquito sobre la labor de esta destacada asociación de las muchachas guías de Panamá. Bueno, la Asociación de Muchachas Guías de Panamá realmente ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad panameña y sobre todo de la mujer. Es así como podemos decir que estamos clasificados a nivel mundial como una asociación completa que llenamos aquellos requisitos que nos exige el Buró Mundial que está en Londres. Tenemos en Panamá 86 años de existir, 86 años de formar vidas, de cambiar vidas, de presentar a la mujer una oportunidad de crecimiento, una oportunidad del desarrollo de su potencial, de saber para qué ella es buena, de prepararse y para enfrentarse a las situaciones adversas que le puede poner la vida. Señora Elisa, sin embargo no vemos a tantas mujeres que son dirigentes de organizaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, necesitamos promover esa cultura del voluntariado. En el voluntariado no está la mujer que no tiene nada que hacer. Las mujeres, estamos las mujeres productivas, las mujeres que realmente no tenemos mucho tiempo ocioso, por no decirles que no tenemos tiempo ocioso. Nuestro tiempo siempre está encaminado al servicio, a la formación, a la familia, a todo lo que todas las mujeres hacemos, pero que además estamos dispuestas a servir, estamos dispuestas a apoyar a otras mujeres. O sea, lo que yo he recibido lo puedo compartir, lo puedo empoderar a otras mujeres para que sigamos un camino juntas. Y la asociación está dirigida por mujeres voluntarias que atienden a niñas que van desde los 4,5 hasta la joven de 20 años. Por eso necesitamos formar a la dirigente, porque la dirigente tiene un programa progresivo, igual que lo tiene la niña. Pero se van formando desde que son pequeñas, por eso es que ustedes tienen a niñas desde, como lo han mencionado, desde edad temprana. Exacto, se van formando, es como si fuera una escalera realmente. ¿Qué tipo de formaciones ustedes le brindan a las niñas? Bueno, el programa para mí es un programa muy completo, un programa que atiende, que responde, el sistema educativo nuestro responde a estudios que se han hecho definitivamente a nivel mundial y en cada país donde existe la asociación de muchachas guías. El programa responde a seis áreas que atiende, en donde en el marco de la educación no formal, que es algo que hacemos mucho, la educación no formal es nuestro marco, es nuestro motivador, o sea, es nuestra motivación para el desarrollo del programa, el desarrollo del método que utilizamos. Y es así como nosotros vamos encontrando a la niña formando esas áreas, por ejemplo, le damos lo que es la creatividad. La niña pensante que sabe que ante una situación, ¿qué voy a hacer? ¿cuál es mi decisión? Le damos el desarrollo del cuerpo, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo también. Tenemos que ser ejemplos, igual nosotras las adultas, no importa la edad que tengamos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Le damos la espiritualidad, no puede usted estar en una sociedad donde los valores espirituales no existen, no he dicho una religión especial. Valores espirituales específicamente. Exacto, puede ser de la religión que usted me diga que profese, pero no me diga yo no creo en Dios, no pertenezco a ninguna religión, entonces estás mal ubicada, o sea, la asociación te encamina a esa espiritualidad. Entonces le damos esa parte para que la persona pueda desarrollarse, para que pueda caminar. Entonces estas áreas del programa le van permitiendo a la chica caminar por diferentes caminos y ubicarse al final del camino cuál de estas áreas se trabajó más, cuál de estas áreas les gusta más. Porque no podemos solo darle cantos de juego, no podemos darle solo paseo. El campismo, por ejemplo, a ella les encanta acampar. Pero hay que prepararlas también en otras áreas que son importantes. Señor Elisa, a su juicio cree que la mujer falta que se crea un poco más su papel, que su papel es importante tanto en la casa como en el trabajo, como estar con sus hijos, si es mujer soltero, si es mujer casada, para que se pueda empoderar. Exacto, yo creo que necesitamos darle más formación a la mujer. La mujer tiene que empoderarse. ¿Qué es esto de empoderarse? Esta mujer que sea capaz de tomar decisiones. Las lágrimas sirven, te enjuagan los ojos y ayudan, ¿verdad? Pero las lágrimas no solucionan problemas. Nosotros tenemos que prepararnos para ver cuál es el camino a seguir, cuál es la solución adecuada. Entonces, sí, y por eso estamos en esta asociación hasta que el Señor nos lo permita. Porque nosotros tenemos que empoderar a la mujer, tenemos que compartir aquellas oportunidades que tuvimos. Y tenemos que las mujeres, yo les digo, caminemos hacia adelante, busquemos la lectura, busquemos el camino de que realmente nos nutre, nos nutra para seguir adelante. ¿Qué cambios ustedes han podido ver en mujeres que se acercan a la asociación? Porque de alguna manera están pasando por algún tipo de problema y no se sienten empoderadas, no se sienten seguras de sí mismas. Pero al pasar de los meses, ¿qué cambios ustedes pueden ver en ellas? Muchísimos cambios. Y el movimiento es un proceso. Es un proceso. Como se reúne con las chicas una vez a la semana, tenemos que llevar un programa progresivo, tanto de la adulta como de la niña, y vamos viendo los cambios de conducta, de actitud, aquello que si una vez estábamos en una piscina, a la niña se le pierde el cepillo y comienza a llorar. Y digo, bueno, si llorando lo conseguimos, todos vamos a llorar, pero nos dimos cuenta que hay que buscarlo. Entonces, eso de que voy a ver qué hago, qué solución doy al problema, se notan muchos cambios de conducta. Las mismas chicas lo señalan, y eso es importante, las mamás, cómo ven que las niñas van cambiando, porque no tenemos una varita mágica, pero sí tenemos un plan en donde ellas mismas van ganando distintivo. ¿Qué significa distintivo? Bueno, me gané el distintivo, por ejemplo, de limpieza. Esa es una chica que debe mantener su cuarto limpio, que mantiene su ropa en lugar, ordenado. Entonces, hay muchos cambios de conducta, hay muchos cambios de actitud, que definitivamente no son fáciles de medir, porque son indicadores mucho más difíciles, pero que sí son medibles, y que sí lo logramos. Y que tenemos mujeres dispuestas a servir, mujeres que son ejemplos en la sociedad, que son ejemplos en su comunidad, no importa a qué comunidad pertenezca, porque tenemos niñas de nivel social alto, de niñas al menos altos, y de todos los niveles sociales. Lo importante es que estén dispuestas siempre a ser mejores. Licenciada, antes de despedir la entrevista, ¿próximamente tendrán alguna actividad que vaya dirigida hacia el empoderamiento de la mujer que quiera compartirnos? Sí, claro, siempre tenemos muchas capacitaciones, esa es una de las llaves, uno de los secretos nuestros de la capacitación. Es el fin de semana, el 17, tenemos dos días de capacitación, en donde vamos a dar el manejo de los manuales, de nuestros programas. ¿Cómo debo manejar el programa? Y una llave que tenemos, y se la comparto, es el canto y el juego. Entonces, ahí vamos a dar el canto y el juego, porque cantamos mucho, jugamos mucho, y eso es una motivación para mantener esa tranquilidad y ese conocimiento y la enseñanza envasada en el juego y en el canto. Tenemos que cantar más, tenemos que jugar más, tenemos que conocer el programa. Si no conocemos el programa, mal puedo tenerle flexibilidad al programa si no lo conozco. Así que nosotros vamos a dar esta capacitación, y todas las dirigentes les pedimos que se sumen y que reporten su asistencia para que conozcan el manejo del programa. Y también, algo importante para las mujeres, que hoy les pido que se inscriban como dirigentes. La asociación acepta personas con título universitario, con título de primaria, no importa el nivel que tengas, porque nosotras las capacitamos. Tenemos capacitadoras, estamos especializadas para cómo hacer que usted sea una bella dirigente. Entonces, tenemos dirigentes de todas las edades, porque necesitamos las dirigentes jóvenes también, pero también la dirigente no tan joven, también tienes mucho que aportar. Las mujeres adultas, por supuesto, sí. Gracias a la señora Elisa Jiménez de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá por habernos acompañado esta mañana y por supuesto felicitarla nuevamente y ella sigue siendo la reina de la casa. Tiene dos hijos varones, pero bueno, importante seguir siendo la reina de la casa. Feliz Día Internacional de la Mujer para usted también. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina